Hola amigos, pégate a la vida una vez más, pendiente de ti, pendiente de todo lo que sientes, pendiente de que cambies esas cosas que no te dejan ser felices, pensando en que te pegues a la vida porque la vida es bella y merece vivir. Me han preguntado y me he preguntado muchas veces, ¿qué es la tristeza? Hoy te voy a contar, ¿qué es la tristeza? La tristeza es un sentimiento de vacío, de que no estamos completos, de que nos falta algo, es ese sentimiento que nos hace que no podamos ser felices completamente, que nos hace sentirnos inferiores, que nos hace decir me quiero morir, que nos hace decir una cantidad de cosas que jamás deberíamos de decir. ¿Por qué? Porque es que es más fácil para quitar la tristeza que nos tomemos un tiempo, un momentico nada más para poder analizar qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así. Esto sucede cuando tengo una herida, esto sucede cuando alguien me ha hecho daño. Por eso la única solución para que la tristeza desaparezca es revaluémonos, perdonémonos, tenemos que perdonarnos, tenemos que cuestionarnos qué nos está pasando, tenemos que entender que cuando vamos por una situación difícil como lo que estamos viviendo ahorita, tenemos que cuestionarnos, tenemos que decir, sí, el coronavirus es un peligro, perfecto, pero estoy viva, estoy bien, no me voy a preocupar por lo que viene, voy a vivir lo que tengo que vivir, que es el día, que es el hoy, es lo que me tiene que hacer feliz. Que una persona no cumplió mis expectativas, que una persona me hirió, que una persona me hizo daño, bueno, perdonemos, esa persona en realidad no sabe qué está haciendo, esa persona no piensa como yo, esa persona no siente como yo. Listo, tenerte un tiempo, piensa, revalúa, retira a esa persona de tu vida, no te frustres, sí, es un poquito frustrante, pero no te frustres para el resto de tu vida. Analiza, entiende que eso que te hace daño lo debes alejar. Perdona, perdónate tú, porque nosotros nos tenemos que perdonar, porque a veces nos sentimos culpables porque las cosas no funcionan, a veces sentimos culpa porque los demás no nos aceptan. No, valórate, siente que estás en el lugar equivocado, siente que estás con la persona equivocada y que debes reubicarte donde te valoren, donde tú seas importante, donde tú te sientas bien. Cuando todo eso pase, cuando hayas perdonado, pues entonces vas a tener una vida nueva, una vida mejor, un pensamiento diferente, una visión de las cosas diferentes. Y eso es lo que yo quiero invitarte a que hoy empieces a hacer en tu vida. Porque es que mira, es muy sencillo, te voy a decir algo, la tristeza es un sentimiento que puede desaparecer como la lluvia, de la noche a la mañana, o puede prolongarse como un largo aguacero. Tú decides, tú eres el único que lo puede lograr, o lo terminas o lo continúas. Por eso hoy solamente quiero decirte desde el fondo de mi alma, pégate a la mano. ¡Gracias!